Mi idea inicial era hablar de libros de terror, pero como ya expliqué en el video anterior, este género no es precisamente mi fuerte, así que ni modo. Pero al ojear mis lecturas, me di cuenta de que sí había experimentado un poco más con el medio gráfico y que de hecho lo había disfrutado mucho, así que en este video les traigo 5 recomendaciones de novelas gráficas de horror que podrían gustarles. Y si de alguna manera estás aquí, pero te da miedo entrar en el género, no te preocupes, esta selección, si bien es 100% spooky, también es bastante cobardes friendly. De hecho eso, comencemos con el video. Número 1. Witches de Scott Snyder. En este cómic conoceremos a Cylo Rook, una joven de 13 años que, después de involucrarse en un accidente algo traumático, termina mudándose con sus padres al pueblo de Litchfield. No quiero decir más para no revelar mucho, pero al menos puedo contarles que en la historia encontraremos brujas, entre comillas, representadas como grotescas criaturas que parecen vivir dentro de los árboles, esperando reclamar su siguiente víctima. Pero que es una realidad y que tiene que ver Sailor con ellas. No voy a mentirles, este cómic no me encantó, pero no me malentiendan, está en esta lista porque genuinamente creo que es bueno, y mi impresión final es una mera cuestión de estilo y gustos. De todas formas, la lectura sí que me mantuvo muy enganchada hasta el final, porque hay un misterio perturbador que se va construyendo alrededor de los personajes, lo que generó intriga. Además, las brujas son horrorosas de una forma muy maravillosa. Como dato curioso, al parecer habrá una adaptación de este cómic a formato de serie en Amazon Prime, y la película The Ratchet tomó mucha inspiración de esta historia. Número 2. Ghost Teller de... esa persona. Este es un manga con un concepto muy interesante, y es que aquí son los fantasmas los que se reúnen a contar historias sobre los horrores de los humanos. Aunque los propios espíritus son personajes recurrentes, el webtoon está dividido en historias cortas que duran entre 5 y 6 capítulos, por lo que no hay mayor compromiso y los cuentos se cierran rápida y limpiamente. Yo aún no he terminado la obra completa, porque creo que el formato permite tomárselo con calma, pero sí que puedo asegurarles que hasta ahora la he disfrutado bastante, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que con un arte tan bonito y delicado se puedan retratar escenarios tan oscuros y deprimentes. Sin duda un manga muy recomendado para todos, pero en especial para aquellos que les interesa leer horror, pero que a su vez quieran ahorrarse una estética muy grotesca. Número 3. Cruzando el bosque de Emily Carroll. Ok, esta es probablemente mi recomendación predilecta de la lista, porque es una que mezcla muy bien el estilo de cuento de hadas con horror, y creo que ese es mi tipo de historias favoritas dentro del género, quizás junto al horror gótico. Esta novela gráfica es una colección de pequeños relatos siniestros, todos muy diferentes entre sí, pero que comparten un plot twist final usualmente muy tétrico. El arte es espectacular, tiene una estética muy dark or ashkor, muy de hermanos Grimm. Y las historias son todas excelentes, cada página es fascinante, y los personajes se vuelven cercanos de forma muy rápida. Esta es una de esas lecturas que realmente uno puede imaginarse leyendo en un sillón, con una manta y té, y todo ese montón de clichés, porque si bien es muy spooky y algo perturbador, también es uno de esos libros atmosféricos que transmite verdaderas vibras otoñales e invernales. En fin, narrativa como de cuento de hadas, horror y una ambientación intensa, no se puede pedir más en Halloween. Número 4. Aula demoníaca de Junji Ito. Nunca he leído ninguno de los trabajos más largos de este mangaka, pero ya estoy comenzando a ver un patrón entre este y alguna de sus otras historias cortas. Un patrón que continúa haciendo que mi interés por este autor crezca y crezca cada vez más, pese a que el body horror no es para nada lo mío. Y eso que mantiene mi interés es la infinita creatividad de Junji Ito. Sus mangas son lo más cercano a la fantasía que he podido encontrar dentro del género. Los absurdos y surrealistas conceptos que fabrica son hipnotizantes. Y te envuelves tanto en la historia que realmente se te olvida que lo que está ocurriendo no es para nada verosímil, pero Junji Ito logra que se transforme en una verdad cotidiana mientras lees. En este manga en particular conoceremos a los hermanos Yuma y Chizumi, quienes parecen sembrar caos por donde pasan. El libro está compuesto por una serie de one-shots que están todos conectados con ellos dos. Hay un par de historias que no parecen parte de la serie, pero en general el concepto es consistente, puede que incluso hasta repetitivo, pero para mí eso fue parte de la gracia. Hacia el último capítulo estaba sintiendo genuino rechazo por cualquier cosa que pareciese una disculpa. Los que ya lo leyeron entienden por qué. Aquí van a encontrar gente derritiéndose, un demonio y dos personajes que contra todo pronóstico me fascinaron y me dejaron una impresión memorable. ¿Y saben qué no van a encontrar? Respuestas o explicaciones. Ni sentido. Dejé este cómic para el final porque es el más raro y especial de la lista. Y es que, por favor, miren ese arte tan cute, tierno y pasteloso. La historia trata de Sam y Maggie, una pareja común y corriente que vive una vida feliz y tranquila en un vecindario encantador. Pero es una trampa. Todo es una trampa. La verdad es que yo no sé qué está pasando en esta historia y no sé si alguien lo sabe. Ni siquiera sé quiénes o qué demonios son los personajes, pero les aseguro que lindos gatitos no son. Este webtoon es el epítome del contraste. Es de estilo caricaturesco y casi hasta infantil. Hace que toda la historia se sienta el doble de inquietante. Algo muy malo está ocurriendo con esta gente, pero todos están tratando muy duro de lucir normales y estoy fascinadísima con todo el concepto. Nunca había disfrutado tanto el no entender absolutamente nada. Aunque tengo mis teorías, eh, tengo mis teorías. Probablemente erróneas todas, pero ahí están. Como sea, aquí solo tengo una cosa muy clara. En todo está bien, nada está bien. Hasta aquí llegamos con las recomendaciones Halloweenescas. Casi todas las novelas gráficas de esta lista son una lectura rápida que pueden disfrutar en una noche. Y como habrán notado, la mayor parte de la selección tiende hacia conceptos inquietantes, misterios, estéticas agradables y personajes retorcidos. Lo que creo que es el tipo de horror que estoy descubriendo que me gusta. Así que si crees que también podría ser lo tuyo, dales una oportunidad. De verdad, son buenas opciones. Con eso me despido y me voy al mundo real. Adiós.